Sí, pero el francés quiere reír y yo no quiero perder. Sí, pero el policerito, todo tuyo. No quiere, acaba de decir. Dale, franceta. Hay uno en la base. Vale, granada. Hay uno saliendo recién de la base. Ah, está abajo. Me saltó otro. Morí. Gato, ¿qué en la base o me tiró? Hay uno en la escalera. Dene, he buscado en este es el agua. Ahí está el gato ahí. Ay, me quemó el piso. No le pegué nada, gato. Se me está relajando también. A ver si puedo grabar. Por favor, no se vea. Están todos con Wukong, eh. ¿Qué le hiciste a estos pibitos? Se ve bien, se ve bien, gente. No, me chico no está con la Xavi. No, no, no. Atrás, curola aquí, gato. Se ve bien, se lucha ayer. Se ve bien. Se ve bien. No, me chico no está con la Xavi. Ahora voy a... Matar a hacker. Si se va a no molestar. Si hago. Una vez una para YouTube. Si hago. No, 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 no. Definí. Si se piensa que estás jugando contra el que trató más paredes. No, se tiró al piso. La gano. Está suyo para adelante. No tengo, está suyo. Un tiro. Si hago. Adiós. Sentate. Un tiro los dos. Ninguno va a jugar a XDR. Tomala ahí. Acuérdate. Rusia. Rusia en todo. Menos bien. Mira atrás, mira atrás, que acá arriba. Se ve bien, se escucha bien. Si carajo, tiró a la nave. ¿Cuándo van a entrar al Raider? ¿Cuándo van a entrar al Raider? No, 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 no. Si, gato. Si, gato. Están todos de Wukong, gato. Están todos de Wukong, gato. Están todos de Wukong, gato. Au, ¿qué hiciste estos pibitos? Los otros usan Wukong es la culpa de mi hija, boludo. Pero uno está bien. Dos. Cinco con Wukong, gato. Pedí la remierda. Verso de Wukong. Bajaron a Wukong. Hay uno medio todavía. Hay uno acá. Hay unos 50 ahí con ustedes. Hay uno ahí, 6 todavía. Hay uno arriba. Hay uno arriba. Hay uno arriba. Hay uno arriba en la plataforma. ¿Me lo hicieron a uno? Ah, no, acá, acá. Está acá abajo, está acá abajo conmigo. Si, cierra por remota. Hay un 50 a 1 ahí. Te quiero algo. Te quiero lo aquí en. Abre, 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 abre. Un tiro conmigo. Están dos aca izquierda Me lo siguen Diablo, que manera de pegar P Ah, estoy muy por internet Estoy cargando Está ahí, está ahí Está encerrado, está encerrado Me mató los anos, ¿no? Ay, estoy llegando Tomele, ganeo Tomele, ganeo La que falta, en el balcón ¿A dónde vas, bro? Me lo vino por acá Me pegó todo, cara, gato Están todos, hay uno en la casa de la oficina todavía Se tiró, bueno, le pegamos Gato, gato, todo bucón, gato Gato, gato, gato Gato, gato, gato 120 izquierdas Uh, hay otro acá Que locura Que locura Uno más Se tiró la kill, agu Se tiró la kill, agu Nah, pero, amigo Pero una subida, lo juro No, aldeano zeta ¿Qué está pasando? Último, gente, último Mira el aldeano que me mandaste Mira el aldeano que me mandaste Mira el aldeano que me mandaste Bajo uno, bajo uno Alguien amado Vos dijiste, yo estoy llamada a vos para jugar Tomo un ojo No, no, tummele Nah, no muere Ey No, no va, trago Tengo uno por el derecho ¿Sabes yo? Si, 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 está detrás de la casa Está detrás de la casa Lo de yo por adentro de la casa Tomé, tomé derecho Tomé derecho No No me encuentro, no hay utensilios Se cayó el otro lado Está subiendo acá Que locura Es como no me lo toma Que locura Es como no me lo toma Te pego un pecho Te pego un pecho Pecho lo mataron, gasto Dios mío, no murió más Yo soy Goku, voy a ir a ver quién Entró uno, otro, otro Hay un abrazo, hay un abrazo Están todos, atacó 128, uno El otro no se muere Muere, muere, muere al fondo Muere al fondo Para, chale Cuero El uno no se muere Eh, no acabó No un muere Salto Un muere Salto Un muere Salto 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 El No, amigo No puede ser Double kill Double kill No lo puedo olvidar Con 4 Me toco un vida por dios pegue todo el pecho para atropellar el nacido vamos a esquiar, vamos a esquiar dale no vale están los 5, están los 5 ahí cuidado corriente, corriente asi es, mira tiras el tuyo para adelante casi te sienta mira dale man están todos ahí salto ahí mira ahí chica yo no se muevió ahí este está ahí de hoy literal ah acá Mara hay una acá como como no tendría que darle ah y le pegan 4 no Mara, no me hagas el defecto por vos no, el Mr. Pop Mara si, si, si está peleando el último puesto de nuevo oh si, si, medio, medio está yendo para el kill run de derecha, derecha me cansó que haces? si, lo agradece eh para mira dios no deos cara eh y este cayó en mi cara hermano este se regaló este se cae casi y regaló ¿cuánto todavía tiene? tíralo con esto ah, no te vas a ver va, le pegó a mi no al... au, que no le va de frente ¿cuál? bitch no amigo, me robaron aquí Max es que Mr. Popo está enamorado vamos a ver igual contra el armador si, si, el Mr. Popo va a ser más que el armador ah eh, te parece ser un pato están todo con gusto si, Mr. Popo un tiro, eh no, madre lo tenías para di tranquilo te duele la cabeza no, madre están los dos ahí madre, jeje jeje jeje, madre jeje jeje, madre no, 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 no me traigo salto, salto Jaco Mr. Popo, un tibate acá, ¿cuál? au sí no, no, te iba abajo anda a matar Mr. Popo jeje te quiero, te quiero Mr. Popo te quiero, te quiero el Magara está muerto, fíjelo quedate paro, quedate paro, yo lo hago, yo lo hago quedate paro, quedate paro quedate paro, quedate paro ah, usted está acá anda a matar Mr. Popo se sigue a mí tranquilo, mirá a los polines que me puse la bala que comió el pero si sabemos que Magara no juega no, eh eh, jugada oficial Magara no juega ok, Magara, ok ok, Magara, ok no, pero nunca es, es más oficial el chihuah que Magara en tu cuadra naaaah que es esa falta de respeto bajó uno, bajó uno dentro ahí tenés aaaaah va a ser la derecha ahí tenés aaaaah aaaaah le pedo 23 entraba a puño, entraba a puño, entraba a puño al helicotrón al helicotrón al helicotrón al helicotrón al helicotrón a puño listo listo se quieren quieren que entran que es un ps3 up Magara no querías tirar un o no? Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil